La capa de ozono que protege a los seres vivos de la radiación solar se encuentra en recuperación, de acuerdo a observaciones de los satélites de vigilancia atmosférica. Victoria Sofieva, investigadora del Instituto Meteorológico Finlandés, comentó que el declive de este gas de color azulado comenzó a notarse a partir de los años 70 del siglo pasado. La baja más importante se dio en la alta atmósfera, de 4 a 8% del total cada década. La función de este gas que se forma en la atmósfera por la interacción de la luz solar con el oxígeno es la de proteger la vida en el planeta de la radiación ultravioleta del sol. Cuando aumenta la exposición a este tipo de radiación debido a la destrucción del ozono, puede producirse cáncer en la piel, cataratas y afectaciones en el sistema inmunitario humano, pero también se ven afectados animales, plantas y el fitoplancton microscópico. Alterada por el uso de sustancias contaminantes, la capa de ozono que va de los 11 a los 50 kilómetros por encima de la superficie terrestre comenzó a disminuir con la baja más importante en la alta estratosfera. Sin embargo, los acuerdos internacionales para reducir el uso de esas sustancias han permitido, de acuerdo a las mediciones, que se comiencen a detectar los primeros signos de recuperación, señala la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial adelantó que habrá nuevas mediciones continuas que permiten mantener la vigilancia a largo plazo con la futura misión Altius-Notimex.